¡Hola a todos! Yo soy Cece, ¡bienvenidos a mi canal! Pues bueno, ya tenía como 3-4 meses de no subir video y hace unos días les pregunté en Instagram, en Stories, ¿qué era lo que les gustaría ver en mi canal? Porque siempre me da como la... de querer volver, siempre me voy y vengo. Entonces, pues, este es el intento número 458. Entre todas las respuestas que me hicieron en la cajita de preguntas que les puse, la mayoría tiene que ver con moda y siento que es algo que siempre está constantemente en sus comentarios hacia mí del contenido que debería de hacer. Entonces, creo que nunca he hecho algo como consejos de moda, siempre les doy como outfits o ideas, pero no cosas que yo he hecho. Entonces, pues, en esta ocasión les traigo 5 cosas que dejé de hacer y comprar para verme más a la moda y creo que ustedes lo podrían implementar como para ir encontrando su estilo, para irse viendo un poquito más como que... Y así, entonces, pues sí, vamos a empezar con estos 5 consejillos. ¡Ay! Aquí tengo mi compu porque la tenía ya, pero es que estoy re ciega, o sea, no veo nada. Entonces la voy a poner aquí abajo para, ustedes saben, poder ver. Ok, la cosa número 1, y sé que se va a escuchar un poco como que... Pero no es el caso, ahorita les explico, es dejar de comprar cosas en oferta. A lo que me refiero con esto es de no se dejen llevar por las ofertas, de que hay ofertas, voy a comprar ropa y se acabó, ya tengo ropa nueva. No va tanto por ahí. El punto de las ofertas es si es comprar ropa un poco más económica, pero no simplemente compren porque está en oferta y por comprar, sino vean cuál es su estilo, vean a la dirección a la que se quieren ir y tal vez en las ofertas vaya una que otra prenda que les pueda servir, pero no se vayan simplemente con, ¡ah! Voy a comprar todo esto! Porque luego se quedan con mucha ropa que tal vez no va acorde al look que ustedes quieren y por ende se empiezan a ver un poco más como, ¡ah! Estoy vestida, pero no es el estilo que yo quiero, simplemente como que el fast fashion en especial me está diciendo lo que yo debo de usar y no tanto lo que yo quiero usar, no sé si me entiendan. El fast fashion siempre va a tener un estilo porque es el estilo de temporada, pero no significa que es el estilo que ustedes quieran tener. Entonces, si compran en oferta y se compran todo lo que siempre está saliendo, pues obviamente van a estar a la moda, pero a la moda que todo mundo tiene y no tanto a la moda que ustedes quieran. Entonces, no dudo que entre las ofertas y entre todo lo que venden en el fast fashion haya algo que a ustedes les guste y vaya acorde a su estilo, pero no simplemente porque esté en oferta o porque lo estén vendiendo significa que tienen que comprar todo lo que están vendiendo. Porque a mí me pasa, o sea, yo voy, voy a tiendas y hay veces que aunque hay ofertas o aunque sea lo nuevo de temporada, no es lo que me gusta y no lo compro porque no va acorde al estilo que yo quiero. Y no, o sea, no es broma. Toda esta temporada he batallado mucho porque mi estilo no sé cómo es, o sea, no sé cuál es mi estilo, no sé cuál nombre tenga. Entonces, me he ido a pasear de que a Sara, a Bershka y veo y digo, no me llena y no compro nada. O sea, no simplemente tengo que ir a la tienda y encontrar algo que me guste y comprarlo. Yo, en lo personal, medito, veo y digo, tal vez esto vaya con mi estilo, esto tal vez no. Y las ofertas siempre son como que muy de, wow, está en oferta, tengo que comprarlo. Pero es autocontrol, frenarse un poquito y pensar realmente si lo que tú quieres va al acorde al estilo que están vendiendo en las tiendas. Espero me haya explicado bien. El punto número dos es no comprar cosas muy casuales. Y a lo que me refiero con esto es de, sí hay muchos básicos, o sí hay mucha ropa muy casual que como esta camisa, que simplemente te la pones y ya. Pero para tener un outfit y para tener como ese, eso que te distingue de los demás es comprar piezas que también son un statement piece. O sea, una pieza que resalte tu outfit. Puede ser una blusa, puede ser un collar, puede ser un sombrero, puede ser unos zapatos. O sea, siempre tiene que haber algo que resalte en tu outfit para que tu ropa no se vea como que muy básica, por así decirlo. Porque obviamente está muy fácil vestirnos con básicos. Una blusa blanca, una blusa negra, unos tenis blancos y ya. Pero normalmente lo que resalta un outfit son los statement pieces. Y con esto voy al punto número tres, que es compra accesorios. Los accesorios son demasiado importantes para un outfit. No tenía que hay veces que, híjole, hoy me da mucha flojera vestirme y solamente me voy a poner una camisa y un pantalón y unos tenis. Y ahí se va, se vale. No todos los días nos tenemos que producir. Pero cuando te quieres ver un poco más elevado tu outfit, los accesorios son muy importantes. Y también tanto como un statement piece, que puede ser una blusa muy extravagante o una pulsera muy extravagante. También va de la mano con los accesorios, porque el statement piece es un accesorio. Entonces siempre busca como agregarle algo extra a tu outfit. Yo sé que tal vez un collercito o una pulsera puede que levanten un poco tu outfit, pero también un statement piece es como que muy importante como para resaltar y verte más como stylish a la moda. Entonces siempre procura cuando te quieras arreglar, porque les digo, se vale un día no tener ganas, no todos los días te tienes que arreglar. Busca un statement piece que resalte tu outfit y lo haga único, especial y tuyo. El punto número cuatro es no comprar cosas simplemente porque te quedan. Y esto también va en especial targeteado a las personas que son muy pequeñas. Porque sé que hay gente que no se compra un pantalón porque le queda muy largo o una falda porque le queda grande la cintura, pero de largo le queda bien. O sea, ese tipo de cosas. Tienen que aprender también a ir a arreglar ropa con una costurera, con un sastre, para que lo hagas tuyos. No sé si me di a entender. O sea, la costurera y tú tienen que ser mejores amigas porque no toda la ropa te va a quedar exactamente hecha para tu cuerpo porque al final de cuentas la ropa es como que pues para todos los tamaños, colores y sabores de personas. Entonces si quieres que te quede la ropa exactamente a la medida, así como las modelos de Instagram que se les ve como que todo súper a la medida y apretadito. O sea, no dudes que muchas de esas cosas también sean edición, pero hay gente que va a la costurera y ajusta su ropa para que le quede exactamente a su cuerpo, a su medida y se luzca más la prenda y tú como persona cuando la traes y digas, wow, me quiero ver como ella. Entonces no le tengan miedo a comprarse un pantalón porque es muy común en el cuerpo de las latinas, ¿saben? O sea, que tengamos la cadera un poco más ancha que la cintura y te queda un poquito aguado de la cintura. Entonces tengan miedo de comprar ese pantalón que les queda de la cadera e irlo a arreglar de la cintura para que les quede como que exactamente para su cuerpo porque sí pasa, o sea, es muy normal, pero a la gente o de plano no se le ocurre o les da mucha flojera. Entonces, pues sí, tienen que aprender a ir con la costurera. Yo hace poquito me compré unos pantalones y me pasó eso. O sea, no me quedó de la cintura y los tuve que arreglar de la cintura porque pues yo me quiero poner esos pantalones, me gustaron y pues no lo voy a dejar aguado porque quieras o no. Esa cosita aguadita que te queda en la cintura hace que tu outfit pues ya no se vea tan pulido, tan bonito como debería de ser. Y obviamente te puedes poner un cinto, pero si de plano no te quieres poner un cinto ese día o si de plano no va con el outfit el cinto ahí vas a traer como que el pantalón todo aguado. Entonces sí, procuren comprar ropa que les quede tal vez no perfecta e irla a arreglar. También he visto unos hacks que están en TikTok sobre unos como botoncitos en el pantalón para que ajustarlo un poquito más. Esta podría ser como la solución económica. Igual aquí se los pongo en la pantalla para que lo vean o abajito en la cajita de descripción les dejo el link de Amazon. Pero siento yo que esa es una solución como muy temporal y muy de que bueno, ahorita ya porque tipo no tengo tiempo para ir con una costurera. Pero sí les recomiendo mucho ir con una costurera y ajustar su ropa para que les quede bella. Y el punto número 5 que es algo que yo viví toda mi vida con eso hasta que llegué a un punto en que, bueno no toda mi vida pero un gran lapso de mi vida vivía con esa mentalidad y luego dije sabes que ya, o sea no puedo vivir así. Y es dejar toda mi ropa para una ocasión especial. O sea yo sé que te compras ropa súper bonita encuentras cosas que dices wow me quiero poner esto de un evento que tal vez tú creas que es importante y siempre te vistes día a día con ropa muy equis y dejas toda esa ropa para una ocasión especial. O sea toda la ropa que tú consideras cool. Y yo llegué a un punto en que dije no, no. O sea y me acuerdo que mi mamá me decía mucho y que por qué te pones eso, es nuevo. O sea cuando quieras salir y te quieras ver como en un oficial o súper bonita ya no vas a tener ropa y hubo un punto en que sí dejaba todo de que lo dejaba guardado. Y quieras o no, cada cuando tienes un evento especial o cada cuando tienes una cita o cada cuando tienes algo. Entonces siempre se iba quedando y para cuando ya lo quería usar o ya era muy viejo o nunca lo usé porque nunca tuve un evento especial entonces yo le recomiendo mucho ponerse las cosas que compran. O sea para mí ya no hay evento especial. O sea todos los días son un evento especial y bueno no todos los días porque ya es que tenemos flojera. Pero o sea la mayor parte del tiempo que salgo siempre procuro ponerme las cosas que yo creo que están cool y me gustaría pues ponérmelas. O sea ahorita ya estamos más adelantados en la tecnología. Siempre vamos a querer tomarnos nuestro selfie para Instagram y nos vamos a querer ver súper presentables. Entonces eso como que ya es más accesible. O sea en el sentido de que me voy a poner este selfie porque me quiero tomar una foto y no tanto como para un evento especial. Aparte ahorita en pandemia está un poco complicado. Pero o sea no piensen esas cosas de que voy a guardar esto para una ocasión especial para cuando voy a tener una cita porque luego van a dejar todas sus cosas en el closet y nunca se las van a poner. Entonces de verdad usen las cosas que compren. Piensen sus outfits. O sea que no les dé miedo salir y vestirse como ustedes quieran. Porque creo que algunos de ustedes me han dicho por medio de DM de que es que me da mucha pena ponerme eso porque se los juro una vez que les empiece a valer lo que los demás piensen de ustedes van a ser libres. Trabajen en eso y de verdad pónganse lo que ustedes quieran y lúzcanlo. Trabajen su estilo. Piénsenlo. Y de verdad que pónganselo los días que quieran. Si quieren repetir outfits también que les valga. O sea no importan. Si no salió en internet ustedes pónganselo. Pero creo que ese ya es otro tema. El punto es que usen las cosas que compren. No se esperen a una ocasión especial porque tal vez esa ocasión especial no llegue en corto plazo y su outfit se quede guardado. Entonces siempre que puedan usar sus cosas aunque sea para un café de que para ir a casa de tu amiga y quedarte encerrada o sea no importa. Ustedes pónganse las cosas que se compren y no las dejen guardadas. Y pues bueno este fue todo el video. Espero que les haya gustado. O sea no sé si les gustan este tipo de videos de consejos. Igual también tengo más videos preparados de moda y así. Aquí ya estoy haciendo mis guiones porque algo que tengo mucho de problema es que nunca hago guiones y yo estoy como que sí la idea y cuando estoy grabando es como ahí es cuando voy haciendo el guión en mi cabeza entonces ya estoy trabajando en eso. Pero bueno si les gustó este video no se les olvide darle manito arriba y suscribirse al canal para más cosas de outfits y tal vez algunas que otras recomendaciones de anime y así porque eso nunca se me va a quitar. Me ha gustado, me ha encantado y me encantaría compartírselos con ustedes. Y pues sí ya saben que tengo más redes sociales donde me pueden encontrar que es Twitter, Instagram y TikTok que se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Y yo creo que nos vemos en un nuevo video muy pronto. Bye. Bye.